La Virgen de 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 la Virgen una virgen de la época romana de los primeros siglos del cristianismo que dicen la historia que al no querer negar a Jesucristo al querer seguir siendo buena cristiana buena seguidora del Señor empiezan por martirizarla y les traen sus ojos y sin embargo ella continúa diciendo creo, veo la luz veo la luz de Dios aunque no tenga mi vista física del Evangelio de San Mateo capítulo 11 versículos 28 a 30 en aquel tiempo Jesús tomó la palabra y dijo vengan a mí todos los que están cansados y agobiados y yo los aliviaré tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y encontrarán descanso para sus almas porque mi yugo es llevadera y mi carga es ligera palabra del Señor gloria a ti gloria a ti Señor Jesús evangelio te das cuenta claro, definido y muy definitivo porque este evangelio tan corto tiene una profundidad inmensa para nuestra felicidad y nuestra vida para nuestro seguimiento del Señor quien a veces no está cansado y agobiado no solamente por lo que sucede fuera guerras, dificultades no solamente por lo que pueden venir a nosotros enfermedades infidelidades incomprensiones desempleo no solamente por todas esas cosas sino también por lo que llevamos dentro pecados dificultades errores fatales y Jesús nos dice vengan a mí los que están cansados y agobiados sí si tú estás así yo te espero ven a mí y yo te daré alivio pero pone una condición el gran problema es que nosotros ¿verdad? buscamos buscamos sí la sanación buscamos el remedio rápido como quien le recetan y no se toma el remedio pero Jesús nos dice vengan a mí pero aprendan que soy manso y humilde de corazón o sea junto a esa invitación de venir al Señor está la invitación a ser mansos y humildes de corazón ser mansos es fruto de la fortaleza nadie es capaz de ser manso si no es humilde nadie es capaz de ser humilde si no tiene fortaleza el don de la fortaleza aquel que es manso y sereno es más fuerte que aquel que explota como volcán por eso en tercer lugar debemos tratar de evitar sí esas rabietas que nos traen tantas ridiculeces como somos de ridículos cuando empezamos a gritar como locos cuando dejamos que se salgan nuestras rabias nuestros insultos nuestras palabrotas que bajos nos vemos por eso Señor gracias Señor yo también también me encuentro cansado y agobiado pues mi culpa realmente siempre me llevan agobiado siempre me traen hilo de tristeza por eso Señor enséñame a ser manso y humilde para venir a ti y recibir de ti esa palabra sea humilde sea manso no sea ridículo con tus rabietas y tus tonterías Jesús que aprendamos de ti esa clave grande para la felicidad ser manso y humilde de corazón nos bendiga el Señor hoy y siempre en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén Amén